En esta edición de Mundo Cristiano ¿Qué tan vulnerable está la niñez en Latinoamérica? Una experta en el tema nos habla sobre esto y cómo los cristianos están trabajando en el área La organización Operación Bendición de CBN está ofreciendo ayuda física y espiritual a microempresarios ¿Cómo lo hacen? Se lo contaremos en esta edición Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano Yo soy Beatriz Rojas y los dejo ahora con mi compañero Horacio González Que está con una invitada muy especial Gracias Beatriz, un gusto saludarles Gracias por su sintonía Hoy día me encuentro con Karina Núñez, Coordinadora Regional de Orphan Promise para América Latina Quien va a conversar con todos nosotros de cómo está impactando este hermoso ministerio a la niñez latina Karina, bienvenida, gracias por estar con nosotros Gracias Horacio por la oportunidad que nos brindan de poder contar lo que Dios está realizando en América Latina con nuestra niñez Karina, ¿qué tan vulnerable está la niñez en Latinoamérica en estos momentos? Lamentablemente en estos momentos nuestra niñez está sumamente vulnerable Hay una coyuntura política, social, económica que está afectando el día a día de los niños Y precisamente ellos son los que se encuentran más desvalidos, más desprotegidos frente a estos entornos ¿Qué está haciendo Orphan Promise por los niñas y niños? Actualmente en América Latina tenemos 14 países en los que estamos interviniendo la población infantil A través de diferentes proyectos precisamente para poder acercarnos a ellos No solo con un mensaje de esperanza, sino también con educación, con nutrición Para que ellos puedan sentir precisamente el amor de Dios Excelente, tengo entendido, explícale a la audiencia que Orphan Promise trabaja en seis áreas específicas Correcto, Orphan Promise trabaja lo que es nutrición En este caso, por ejemplo, les puedo contar del proyecto de barriguita llena que tenemos en Guatemala Trabajamos el tema de educación también que tenemos en diferentes países Con donación de mochilas con útiles Usted sabe lo difícil que es para muchos padres Inicia el curso lectivo y hay niños que no tienen zapatos, no tienen útiles Pues les apoyamos con eso y con becas Inclusive en Nicaragua tenemos un proyecto llamado Transición Donde precisamente los niños también les damos esa oportunidad de continuar el colegio Y si tienen un buen rendimiento pueden pasar a la universidad Ya tenemos muchos graduados en la universidad y eso ha sido una bendición y un impacto para estas familias Tenemos también el área de discipulado que es sumamente importante Fortalecerlos, que ellos conozcan quién es Dios en su vida y cómo los ha cuidado A pesar de su entorno vulnerable Y esto lo hacemos a través de Superlibro Que es el programa de discipulado que tenemos en CBN También tenemos un programa de transformación de comunidad Porque creemos que precisamente los niños estén en comunidades estables, seguras Y por ejemplo en Costa Rica, en una zona montañosa indígena Tenemos un proyecto que se llama Abacá Que empezó como un cultivo no tradicional Y actualmente está impactando a muchísimas familias y a los niños mejorando su calidad de vida Tenemos también el programa de mantener a las familias unidas Que a través de programas de emprendimiento apoyamos a las familias para que esos puedan salir adelante Que las madres no necesariamente tengan que salir del hogar para que puedan llevar el sustento a sus casas Y también tenemos la otra área de trabajo que sería lo que es la prevención de la trata y tráfico en personas Que ahora es una problemática muy grande en España Que es otra de los países que vemos, vemos Latinoamérica y España Ahí tenemos una casa hogar precisamente para mujeres que han sido víctimas de la trata de personas Y ahora están en una restauración ¡Wow! Maravilloso ¿Cuáles son los retos que han enfrentado para poder cumplir con este propósito? Los retos siempre van a ser la misma oposición de la sociedad A que podamos compartir ese mensaje de esperanza a pesar de ese entorno La gente no siempre recibe bien este tipo de ayudas Pero yo creo que actualmente Orphans Promise ha realizado un trabajo maravilloso en América Latina Cada vez contamos con más apoyo de la iglesia, de organizaciones cristianas E inclusive otro tipo de organizaciones sociales con los que estamos realizando alianzas y convenios Para extender todavía más este trabajo y poder bendecir mucho más familias y niños en América Latina Karina, ya para finalizar brevemente ¿Algún testimonio de impacto de lo que ustedes han vivido? ¿Y cómo puede hacer quién nos está viendo para ayudar con este hermoso ministerio? Testimonios, Horacio, gracias a Dios Tenemos muchos en este momento de vidas de niños cambiados Pero quizás en este momento se me viene a la mente Kenner es un niño que lo tenemos en un refugio de esperanza en Costa Rica Él vino a Costa Rica como inmigrante nicaragüense Escapando de la guerra que había en Nicaragua Su casa fue totalmente baleada Entonces su familia salió nada más con lo que tenían puesto Y así llegaron a Costa Rica en el refugio de esperanza El niño empieza a conocer de Jesús Recibe educación, recibe alimentación Y ahora este niño se ha encargado también de disipular a su familia Su mamá no sabe leer Entonces él se encarga todos los días de tomar su Biblia Y leer versículos de la Biblia Y ahora su familia toda se está congregando gracias a Dios Lo primero que yo hago es levantarme Después ir al baño Después subo las escaleras Me vengo a la cocina Para mí es un momento especial cuando estoy con mi familia en la cocina Me encuentro más fácil en otros lados En el refugio y aquí en mi casa Yo estaba dentro de la casa viendo su fábula Y mis hermanos estaban jugando como por debajo de la cama Y cuando se escuchan todas las patrillas tirando balas Nosotros nos tuvimos que tirar al pido Y meternos debajo de la cama Con una de esas cosas Yo no sé cómo le llaman esas armas Que el montón de balas Y ahí traspasaban mi casa porque era esquinera Ahí están los impactos de balas de mi casa Ya no teníamos seguridad ni en las casas Ni en las calles Las pulperías las saqueaban Cada quien agarra dos mojaditas Eso fue lo que trajimos O sea, sí fue traumático callar a mi hijo, al chiquitín Y decir No, 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 callate Y aquel que quería llorar Y yo, no, 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 calles Es algo también para ellos traumático Él fue, vamos mamisica, levántese, ya vamos a llegar Qué pasablemente es que yo le ayudé a mi mamá a traer a Francisco Porque antes le ayudaba uno muchacho Pero cuando vieron la salida salieron corriendo y se lo dieron a mi mamá Y yo me lo tuve que llevar y los caíamos a cada rato En base a lo que a veces yo no tenía nada que comer Y por lo menos aquí ellos venían y yo sabía que iban a comer Mi esposo desde que nosotros venimos aquí, él dijo Agarro una carreta, vendo naranja, jugos, lo que sea Pero sí, esa vez él se alegró mucho cuando ya los niños empezaron a venir aquí Porque dice, ay gracias a Dios, deseo una gran ayuda Yo ya no me voy con aquello, dice que yo sé que mis hijos se van a morir de hambre o algo así He aprendido a orar, el respeto a las enseñanzas de Dios Los diez mandamientos que dicen honrar a tu padre y a tu mamá para que tengas una vida larga De Kenner estamos aprendiendo prácticamente las cosas de Dios Porque Kenner ahora me habla mucho de la Biblia Este es un regalo maravilloso para mí La Biblia para mí significa el alma poderosa de un ser humano No tengo palabras porque han sido de gran ayuda para mi familia Gracias por todo lo que han hecho, por el regalo que me dieron Y gracias por darle una esperanza a mi familia Gracias Nos vamos con Beatriz quien tiene mucha más información Muchas gracias Horacio Nuestra compañera Estefany Sánchez se sentó a conversar con el cantante puertorriqueño Moisés Cancel Para contarnos sobre sus nuevos proyectos musicales y como Dios está usando su voz para impactar miles de vidas Veamos Me encuentro con el cantante puertorriqueño Moisés Cancel Bienvenido al programa Ay gracias, una vez más contento de estar con ustedes Que siempre nos han apoyado en todas las cosas que estamos haciendo Qué bueno, qué bueno Y de hecho se lo quería preguntar a Moisés Usted está estrenando un sencillo junto a Jacobo Ramos Correcto, que tiene como título Jesús Jesús es un tema de alabanza y adoración Que nuestra única intención es que las personas puedan refugiarse en los brazos del padre El que siempre tiene control de todas las cosas Yo creo que en el nombre de Jesús las tormentas se disipan Que en el nombre de Jesús el que está enfermo es sanado Que en el nombre de Jesús el que está atado es libertado Y yo creo que esta canción busca específicamente eso Que podamos aferrarnos a reconocer que en Jesús hay poder ¿Cómo fue el proceso de grabación de este nodo sencillo? Pues mira, más que el proceso de grabación El proceso interesante fue el proceso de escribirla Porque la escribimos en un momento dado En donde nos estábamos recuperando del paso del huracán María por Puerto Rico Y en medio de que nos quedamos sin energía eléctrica Teníamos dos opciones O nos lamentábamos por lo que estaba sucediendo O adorábamos Y decidimos adorar Y en medio de ese proceso empezamos a mencionar el nombre de Jesús Y nació esta canción Y yo creo que hay algo bien especial que ocurre Cuando adoramos en los momentos de dificultad de nuestra vida De hecho Moisés en estos momentos Puerto Rico Ha estado viviendo momentos difíciles Por la crisis política social que está enfrentando Y la adoración ha sido algo que ha destacado Pues mira, definitivamente que sí Porque yo creo que en los momentos donde Como decimos en Puerto Rico Se nos mueve la zapata Se nos mueve la comodidad de donde estamos Nosotros tenemos que hacer conciencia de donde estamos parados O le pertenecemos al mundo o le pertenecemos a Cristo Y si le pertenecemos a Cristo No lo hacemos solamente diciéndolo con nuestros labios Sino también hay que vivirlo Nosotros en la iglesia No importa si estás en Puerto Rico, en Costa Rica En cualquier lugar que puedas estar Nosotros somos la voz de Cristo en esta tierra Y tenemos que hacer presencia Para que la gente entienda De que en Cristo hay esperanza Amén, así es Y bueno Moisés, ya quiero escuchar Claro que sí El tema Jesús Tú que habitas en la alabanza de tu pueblo Tú que habitas en un corazón honesto Te mueves en misericordia y gracia Me levantas por el poder de tu palabra Jesús Toda rodilla ante ti se postra Jesús Aún el tormento en ti Mi alma reposa Eres salvador Eres redentor Mi libertador En tu nombre hay poder Eres sanador Eres protector Mi guardador En tu nombre hay poder Jesús Eso Bueno lo que usted escucha de Jesús De Moisés Cancel junto a Jacobo Ramos Moisés muchas gracias por haber estado con nosotros No, gracias a ustedes Y nuestra música está en todas las plataformas digitales Como iTunes Amazon, Spotify Claro Music Google Play Todas las que se inventen estamos Por adicionar también Nuestra música está ahora en la plataforma de secuencias.com Cualquier iglesia que desee montar toda nuestra música Las secuencias originales están en la plataforma de secuencias.com Y ahí pueden accesar Y nosotros en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter Y todas las que se inventen en YouTube Como Moisés Cancel Music Ahí le das like y ves todo lo que estamos haciendo en Espolite Y alrededor de todo lo que estamos haciendo Buenísimo Moisés Muchísimas gracias Gracias a ustedes Que el Señor te bendiga Igualmente Y bueno seguimos con más de Mundo Cristiano Que Dios continúe usando la vida de Moisés Cancel Hacemos una breve pausa Pero enseguida continuamos con más Esta Navidad celebra Jesús cantando Y disfruta por primera vez La música de El Superlibro en Spotify Gracias por continuar en Sintonía de Mundo Cristiano Ahora nos enlazamos hasta Virginia Beach en Estados Unidos Para conversar con Kifini Quesada Directora de Operación Bendición Internacional Para hablarnos sobre la labor que está realizando este ministerio en el mundo Pero principalmente en Latinoamérica Bienvenida a nuestro programa Kifini Hola Gracias por invitarme Kifini comprendo que Operación Bendición está proveyendo ayuda a los microempresarios Cuéntenos sobre esto Alrededor del mundo ayudamos a quienes necesitan una mano Quizás perdieron su empresa o tal vez necesiten entrenamiento en una nueva habilidad Lo que hacemos es que los ayudamos con artículos o materiales que puedan necesitar Que quizás perdieron en una inundación o en un incendio O debido a razones económicas no son capaces de comprar más materiales para su negocio Los ayudamos con este tipo de cosas para que puedan incrementar sus ganancias También a menudo tenemos escuelas de entrenamiento en algunos países donde enseñamos cosas como maquillaje, costura o computación En diferentes áreas donde las personas puedan aprender, así como mejorar sus ingresos Excelente, a veces, como usted dice, a veces lo que la gente necesita es un poquito nada más de ayuda Operación Bendición también trabaja con la niñez ¿Qué es lo que está haciendo Operación Bendición para ayudarle? Con niños, específicamente en América Latina, buscamos escuelas en zonas rurales que tengan alguna necesidad Quizás con filtraciones de agua, tal vez no tienen paredes, están al aire libre No son tan grandes para albergar a todos los niños o les faltan suministros Así que venimos y ayudamos a construir o a restaurar las escuelas También brindamos materiales de aprendizaje, juegos, pupitres y suministros nuevos que necesiten para aprender adecuadamente en un buen ambiente Adicionalmente, tenemos programas de nutrición donde ayudamos a reducir la desnutrición en muchos países Asimismo, tenemos Yo Digo No, el programa de prevención de antitráfico y abuso sexual que realizamos en algunos países en Latinoamérica Donde enseñamos a niños, niñas, padres y a sus profesores a través de sesiones usando marionetas, obras y diferentes entrenamientos en el salón de clase Así como sesiones en grupo, cómo reconocer abusadores o manipuladores, cómo decir que no y cómo reportar eso Si están siendo abusados, pueden decir que no y esto se puede detener Los preparamos para que sean capaces de decir no y salirse de este tipo de situaciones Excelente Operación Bendición tiene un gran trabajo en la distribución de aguas en zonas vulnerables Por favor, háblenos sobre este trabajo con agua potable en los diferentes lugares en Latinoamérica Estamos trabajando en más de 12 países alrededor del mundo Hacemos una variedad de cosas Construimos pozos en comunidades También hacemos sistemas de recolecta de agua de lluvia Por ejemplo en México, implementamos 10 proyectos alrededor del lago Chapala, el cual está muy contaminado Muchas personas en la región tienen fallas renales y de riñón debido a tomar el agua del agua Fuimos capaces de introducir sistemas de recolecta de agua de lluvia donde ellos pueden capturar el agua Que luego es purificada y clorada y son capaces de beberla pura, limpia y evitar enfermedades En otros países tenemos sistemas de recolección de agua de manantiales Construimos redes donde se entuba el agua montaña abajo hasta las casas Entre las comunidades y en cualquier lugar donde implementamos un sistema Implementamos un entrenamiento de aseo que incluye entrenamiento e higiene, limpieza Y aspectos importantes para prevenir que las personas se enfermen dentro de algunas de estas comunidades Donde no tienen agua limpia Si alguien quisiera sumarse a la ayuda que provee Operación Bendición en Latinoamérica, ¿cómo puede hacerlo? Creo lo mejor es la oración Necesitamos oración para todos nuestros equipos alrededor del mundo Quienes todos los días salen al campo A veces en situaciones o condiciones peligrosas a ayudar a la gente en un desastre O dentro de un país en algún momento de crisis vigente Así que definitivamente por favor estén orando por nuestros equipos alrededor del mundo Y también siempre necesitamos recursos para seguir ayudando a la gente Y seguir haciendo las cosas que hacemos Obviamente queremos ayudar a cada vez más personas Así que si alguien quiere donar puede ir a ob.org Ahí pueden donar y también aprender más acerca de las cosas grandiosas que estamos realizando en el mundo Excelente, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Mundo Cristiano Así que ya sabemos, podemos ayudar si vivimos en Latinoamérica en los diferentes proyectos Podemos estar orando por los diferentes proyectos Y también podemos donar recursos Muchísimas gracias Kiffini Muchas gracias, de verdad lo aprecio Hablábamos con Kiffini Quesada, directora de Operación Bendición Internacional Enseguida hacemos una pausa, pero volvemos con más Durante este año 2019 Le hemos informado semana a semana sobre las noticias más destacadas para la iglesia en el mundo Pero, ha llegado el momento de recordar la noticia más importante para la iglesia Pese a que ocurrió hace más de 2.000 años No pierde actualidad Feliz Navidad y próspero año Le desea Mundo Cristiano Al sembrar plátano y banano cuando me doy cuenta que no tiene la salida que uno quiere El intermediario lo compra, pero lo compra muy barato Entonces cuando nosotros nos damos cuenta que estamos perdiendo Y tenemos la finca ya sembrada de plátano y banano No vemos resultado Hemos buscado apoyo con algunas organizaciones Y gracias a Orphans Promise que nos está apoyando Con este grupo que tienen 40 hectáreas sembradas Son 20 familias en las cuales hay adultos mayores, hay jefas de hogar Hay muchos muchachos que salen del colegio y no tienen trabajo La planta de vacá, la comunidad o por lo menos los que los han trabajado Lo han visto de buena manera Como una buena opción para sustituir el plátano Porque es una planta que, o es un producto Que no le va a generar, como decir, como pérdidas Es una fibra muy cotizada Se le llama ahorita la fibra del futuro La FAO le dice la fibra del futuro Porque de esta fibra se están haciendo bolsas de té Filtros de café, pañales desechables Toallas sanitarias Se está usando en la industria automotriz Mercedes-Benz lo está usando Para sustituir la fibra de vidrio Está rellenando los asientos de los carros Es un trabajo muy bonito Porque, ¿qué lo podemos hacer? En realidad las mujeres podemos hacer ese tipo de trabajo Es un proyecto bien cansado La jalada es cansada, no es fácil Pero, este, al final del día Tiene su victoria Que usted dice, logré hacer tantos kilitos Y entonces vale la pena Pero sí es cansado en jalar la fibra Es un proyecto, un proyecto familiar Porque incluso tengo otros ahijados que vinieron Y ellos cuando ya la fibra está en la máquina en proceso Hicieron un caminito de, ¿cómo se llama? Un caminito de proceso que te doy la fibra Y yo quiero más y corran Y yo quiero llevar más Entonces sí es familiar el proyecto Sí es familiar Muy bonito A mí me gusta trabajar con los niños Y me gusta Me llama la atención mucho Poder servirle al Señor también Yo sé que sí Yo sé que 30 niños de los señores del proyecto de la vaca van a venir Ellos van a venir a recibir esta catequesis Porque sus padres me dijeron a mí que sí los van a mandar Como siempre queremos traer No solo un beneficio económico O de emprendimiento a la comunidad Sino también espiritual Por eso vinimos también con una donación de Superlibro Y vamos a empezar un proyecto con 30 niños Todos los sábados Donde ellos van a recibir formación espiritual Y valores a través de Superlibro El día de hoy realmente es algo gratamente sorprendida De ver cómo toda la comunidad está involucrada Cómo todos desean salir adelante Cómo todos tienen el compromiso De no solamente decir Deme esto que es lo que necesito Sino de que ellos están comprometidos Con que ellos mismos pueden salir adelante Nada más un empujoncito que necesitan Y aquí está Orphans Promise precisamente para apoyar eso Quiere que alguien más vea esta información Entonces usted puede compartir esta edición completa Desde nuestro canal de YouTube Además de nuestros reportajes Búsquenos como Mundo Cristiano Y suscríbase para que esté al día con las noticias La próxima semana les traeremos mucha más información Esto es todo por ahora Bendiciones Mundo Cristiano 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 Mundo Cristiano